Si quieres aprender a hacer este secado de cabello de novela de salón con la Shark Flexile, quédate a ver este video porque te lo muestro paso a paso. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Valeria y bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy estoy muy muy emocionada porque les voy a estar enseñando cómo hacer este estilo de cabello, este hairstyle, miren nada más, o sea, y te dura todo el día. Voy a comenzar enseñándoles qué es lo que voy a estar utilizando. Voy a estar utilizando la Shark Flexile, que es esta de aquí, que es esta cajita, y les voy a estar enseñando lo que contiene. Ok, primero que nada, aquí está la máquina de poder, es esta. Así sin nada, nada más adienta aire, pero no la queremos utilizar así. Si quieres nada más utilizar una secadora normal, vas a estar utilizando este, que se conecta muy fácilmente, y así está. También se puede hacer para abajo, o para arriba. Aquí se prende y aquí le puedes ajustar la temperatura que decís, y también cuánto aire quieres que suelte. El siguiente attachment que tiene es este, que este sirve para alisar tu cabello. Igual la pones así, pues ya te tiene pelos, porque ya lo se le pone. Pero es para que te lo alices, que te alices esta parte de aquí, o si lo quieres un alisado y no quieres así las ondas, pues vas a estar utilizando este. Después tiene este, que es como un cepillo secadora. Este la verdad, la verdad, no lo he utilizado, entonces no es con lo que nos hicimos estas, pero esto ya me muero por utilizarlo. Este puede ir como un cepillo secadora, para que te queden, me imagino, más abiertas. Y por último tiene estas dos cabecitas, que funcionan como una rizadora de cabellos, para hacer las ondas. Tiene una para un lado y otra para el otro. Aquí te dice las flechitas. Entonces esta dice que va para acá, entonces esta la vas a usar para este lado. Y esta tiene las flechitas para acá, entonces esta la vas a usar para este lado. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a avisar este video, que tengan su cabello de novela. Bueno, chicas, mi cabello ahorita está mojado, porque me salí de bañar. Y lo primero que vamos a hacer, me voy a estar poniendo esta crema, que nos está recomendando mi mamá. Mi mamá la usa y dice que es mágica. Ustedes como ya saben, me acabo de decolorar mi cabello. Si no lo han visto, vayan a ver mi video de cómo me decoloro mi cabello, yo sola con la ayuda de mi esposo. Entonces mi mamá me recomendó esta crema, que te repara tu cabello. Entonces se puede usar como acondicionador, o te la puedes dejar. Entonces yo me la dejo, porque mi cabello está muy seco ahorita con la decoloración. Entonces sí, me voy a estar poniendo esta. Me pongo más o menos así, en un lado, y el mismo en el otro lado. Más en las puntas, porque siento que es lo que está más seco. Lo vamos a cepillar. Y bueno, el primero que voy a estar utilizando va a ser este. Lo voy a estar utilizando para secarme como el cráneo o la parte de la raíz. Y como es muy ruidosa, pues voy a dejar de hablar. Ahora vamos a cambiarlo por este cepillo, el que es para como alisarlo. Bueno, con este cepillo me voy a estar secando la parte de acá, de medios a puntas. Y también lo voy a estar utilizando para alisar un poquito mi cabello, para que de aquí no esté como alzado. Y bueno, ahora mi cabello no está 100% seco, está como un 80% seco. Este, vamos a empezar. Me lo voy a separar en dos, porque yo tengo mucho cabello. Y ahora vamos a estar utilizando esta. Y con esta sí voy a estar utilizando lo más caliente, la temperatura más alta, porque mi cabello es muy grueso, entonces siento que sí necesita un poquito de calor. Porque no está tan caliente, pero sí está, la temperatura está pues más alta. Entonces vamos a estar utilizando la más alta ahorita. Y ya cuando lo tenga, le voy a cambiar a frío. Ahorita van a ver. Vamos a estar utilizando un mechoncito. Esto lo voy a hacer, voy a hacer así como unos tres a tiempo real, para que vean. Tengo un mechoncito. Prendo. Y la Shara lo va a seccionar ella solita. Así de fácil. Ahora le cambio a frío. Y lo debo caer. Y así va a quedar. Así se tiene que quedar. Así como de quinceañera. Este es el propósito. Si te quedó así, vas por buen camino, chica. Ok, agarramos mechón. Lo estilizamos. La soltionamos. La soltionamos. Le jalamos para abajo y para arriba poquito para que lo agarre bien. Y luego ya. La dejamos que lo agarre todo. Le cambiamos a la temperatura. Le quitamos lo caliente. Le quitamos lo caliente. Y lo dejamos caer. Ok, ya tenemos aquí nuestra primera parte. Este no lo quiero, no lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar así reposar tantito. Me voy a hacer esta parte. Entonces ahora le voy a cambiar a este. Con mucho cuidado porque se pone caliente. Entonces lo queremos agarrar nada más de aquí. y se saca de aquí. Este es para abajo. Y esto nomás se pone así. Ok, ya están los dos lados. Ahora vamos a hacer esta de acá. Solo lo que voy a hacer es con esta pinza me voy a agarrar este que ya está hecho y dejarle ingresos a mí. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Y no sé, o sea, yo sé que ahorita se ve así como de ¡Ah, no manches! Pero confíen en el proceso. Acuérdense que en todos mis videos, en todos mis experimentos, en todo lo que yo hago, a la mitad del proyecto se ve medio... Pero al final se ve chido. Entonces confíen, confíen. Así se tiene que ver. Así se tiene que ver. Si te andas viendo como gallina despelucada, ahí es. Pero con este me voy a empezar... De este lado me voy a empezar a hacer atrás. A ver qué es. Es que siempre me hago yo todo primero enfrente y luego atrás. ¡Suscríbete al canal! Y así es como se ve. Entonces ahora sí viene la marcha. Vamos a estar utilizando un aceitito o lo que te pongas tú ya cuando te haces tu cabello. Yo utilizo este de Olaplex. Entonces vamos a estar utilizando eso. Así que cualquier cosa que tú uses... Y lo vamos a hacer esto. Ya que los desarmamos... Siempre me da miedo este pato. Me da miedo desarmarlos. Que digo, ¡todo mi trabajo! Pero ok. Ay, los lentes. Pero ok. Ya que está desarmado, entonces ahora sí vamos a ver cómo quedó. Ok. Nomás yo lo hago así para que se vayan para atrás. O ahí como tú te lo quieras acomodar. Si quieres que se cierren más, pues nomás le das así. Ahí depende tú cómo lo quieras el secado. Y pues a mí me encantó. Como ven, miren qué volumen se ve. O sea, es el volumen. Ay, me hace falta un poquito así. Ok. Miren, les digo, o sea, te lo puedes acomodar como quieras. Si quieres traer esto así, así lo traes. Si no, te lo desarmas. ¿Quieres que esto sea más discreto? Nomás lo haces así. Y tarán. O sea, ya cuando está, ya te lo acomodas tú como quieras. No, déjenme ver aquí en el espejo cómo lo voy a acomodar. Porque acabo de destacar que estoy utilizando el teléfono como espejo y aquí tengo mi espejo grandote. Entonces déjenme ver cómo lo voy a acomodar. Y pues eso es todo por el video de hoy, chicos. Si les gustó, no saben de darle like, de compartir, coméntenme qué es lo que piensan. Déjenme abro la ventana para que entre la luz natural. Y vean. A ver, aquí les cambio un poquito el ángulo. Miren. Comenten qué piensan. ¿Les gusta, no les gusta? A mí la verdad sí me gusta mucho. Porque es como, es como si haya sido el salón. O sea, vean este volumen. Si les gustó el video, no saben de darle like, de compartirlo. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que me recomiendan. Espero que estén teniendo un hermoso día. Y muchas gracias por apoyarme. Bye. Bye. Bye.